bueno gente hace un tiempo hicimos una mega comparativa de todas las puertas del mercado y en aquel momento se hable de la opal que la opal c1 era una webcam muy popular porque muchos decían que bueno que era la webcam definitiva que se veía súper bien y tal y nada la vimos estaba bastante bien sí que es verdad que compite muy bien como webcam en el mercado y tal se ve muy bien yo de hecho la que la que uso hoy en día el problema que teníamos en aquel momento es que sólo había drivers para mac no sé si ahora cambió el tema que por cierto esa webcam me la recomendó auron play me dijo en su momento oye tío tú tienes alguna forma de conseguir esta webcam que está como en kickstarter y tal y nada yo hablé con la gente de opal se la pedí para probarla y tal y la verdad que estaba bien el único problema que tenía era ese no que era sólo para mac el software y eso pues era un problema bastante grande ahora ya ha pasado un tiempo la empresa pues ha progresado bastante y está trabajando en nuevos productos y en concreto me han enviado esta nueva que acaban de lanzar que es la tadpole bueno acaban de lanzar o van a lanzar en breves vamos a abrirla sin más sin más dilación el packaging muy orgánico de hecho se va me dijo que le encantó el packaging supongo que la idea de aquí es también como darle un rollo más casual o sea la otra cámara es como profesional o sea un poco la filosofía detrás de opal es como hacer la mejor cámara profesional del mercado o sea tener una cámara para que tú como ejecutivo estés en tu casa haciendo una conferencia y se te vea como si estuvieras en un estudio de como como vemos evidentemente no se ve así pero la idea detrás de esto es un poco esa entonces la idea de este segundo modelo ya por lo que transmite un poco el packaging hablando únicamente del packaging es un producto un poco más casual no un poco más para todo el mundo que tiene como una tipografía un poco más informal que transmite un poco esa idea de handwritten ahora soy analista de diseño parece ser ya me meto en cualquier cosa aquí tenemos algunas características que pueden ser interesantes que nos cuentan por aquí vale aquí tiene un touch here esto es para mutearte tienes aquí como una especie de botoncillo luego tenemos aquí una cámara que tiene bastante gran angular sensor 4k de sony 1.8 de angular o sea es una cámara que tiene muy buena pinta la verdad parece que tiene audio direccional es usbc tiene táctil capacitivo o sea tiene muy buena pinta de esto y aquí dentro de la caja lo que tenemos es nada más y nada menos que esto una pequeñísima webcam con una con un cable es súper pequeña por lo que veo no es como clip on como se puede enganchar a la ropa tiene pinta interesante es una cámara bastante bastante curiosa de diseño tiene pinta como de que está diseñada para utilizar con dispositivos móviles incluso os diría no porque viene con este usbc un cable que no es demasiado largo también para un portátil o un ipad o sea si por ejemplo en este ipad de aquí yo ahora mismo podría poner la cámara aquí arriba así pero no no llega no le da la profundidad o sea se podría usar aquí así en este caso en el caso del ipad vale pero sería una pequeña webcam un poquito más sencilla para poder conectar a un portátil básicamente no por eso tiene esta pequeña abertura aquí arriba porque los portátiles tienen la pantalla más fina que el ipad el ipad es muy grueso tiene un diseño como súper orgánico a ver si aquí encaja aquí sí queda muy bien incluso mirad está como súper curiosa aquí está como puesta en el medio del portátil no queda mal aparte un poco como por lo menos la primera cámara que sacó esta gente estaba pensada para para max en este caso no lo sé pero justo tiene un poco el tamaño como para tapar justo la la hendidura está como se llamaba esto el noche el noche que tienen los max lo que me va a interesar aquí sobre todo es como como suena y cómo se ve eso al final es lo más importante no en una webcam o sea me acaba de llegar esta newsletter como cliente de la marca diciéndome oye ya puedes comprarla en que acabamos de sacar a la venta a ver cuánto vale vamos a comprarla a ver order now white edition black edition yo tengo la white edition pero bueno aquí podéis ver la otra hacen como pequeños altavoces e incluso y cuesta cuando cuesta haber check out voy a comprarme esta la blanquita cuándo vale check out 175 dólares efectivamente sea barata no es como webcam pero realmente si lo pensamos yo creo que tampoco es súper cara mira la stream cam de logitech cuesta 100 euros la brío cuesta 140 euros 195 euros la stream edition la insta link que es aquella tan buena que probamos no sé si te acuerdas la insta link la que hacía este monta a la mesa está 313 euros ves o sea una webcam ya bien como la abrió son 160 euros ya o sea tiene un precio de una logitech de gama alta sería un poco eso tiene el precio de la webcam más alta de la máscara del mercado no la máscara del mercado yo creo que es esta de 300 euros que es la insta 360 link que es una webcam básicamente de insta 360 pero sí que vale como una logitech de gama alta vamos a probar primero la webcam que viene por defecto en el mac la que viene de serie le voy a dar a grabar bienvenidos a un vídeo de youtube grabado directamente con la cámara del mac o de youtube o de twitch o de lo que sea esto aquí estáis viendo un poco cómo se ve la cámara si me acerco mucho podéis ver mi frente en hd y si me alejo pues no la veis tan tan de cerca y todo eso pero bueno este lado está muy iluminado o sea tengo un foco que me está deslumbrando bastante estoy muy iluminado se ve muy bien todo y tal así que esto yo creo que es lo mejor que la cámara del mac puede ofrecer voy a cortar la grabación y esta es la prueba con la otra a ver lo que sí se nota así de buenas a primeras es que la opal balancea mucho mejor lo que es los brillos o sea intenta como de alguna forma oscurecer las partes que son como súper claras también tiene mejor definición pero también a ver si enseño mi frente mi frente yo creo que se ve bastante más definida que antes bastante más definida que antes y en general sí que hace como un suavizado que se ven como pinceladas en algunas partes pero se ve bastante bien sobre todo para videollamadas y eso yo creo que va a estar muy bien pero será mejor que la logitech brio que es un poco la que tiene precio similar de logitech vamos a verlo vamos a poner la logitech brio ok tiene más angular la brío eh tiene más angular prueba de frente no me enfoca la frente ahí ahí me enfoca la frente bueno el enfoque va peor eso seguro lo que veo que le cuesta o sea no se ve mal esta cámara se ve muy bien eh la verdad la brío es una buena cámara pero lo que sí que le cuesta mucho es cuando hay cosas que brillan mucho cosas que están más oscuras o sea le cuesta mucho balancear el no un poco se parece más a la webcam del mac que la otra aquí se puede ver un poco aquí con menos oscuridad yo creo que ahí se ve un poco mejor vamos a cambiarla de nuevo por la por la otra a ver si la frente la enfoca ahora se ve más o menos y tiene más gran angular eso sí eso sí tiene más gran angular está está muy bien esta cámara es una cámara que tiene muchos años pero que ha envejecido muy bien y es una gran opción de logitech vamos a probar ahora la de hecho esta es la que usaba auron play antes para hacer streaming ahora se la ha cambiado por la del gato creo pero antes usaba esta vamos a comprarla con la tadpole a ver qué tal se ve como más más cinemática esta cámara no se ve más oscura esta cámara en general se ve mejor se ve mejor se mejor si vosotros que pensáis gente se ve mejor o se ve peor el contraste le hace no sé si el sensor es mejor o peor eso es lo que no sé no sé si él si es un mejor sensor si es un peor sensor no tengo ni idea igual me tendría que poner aquí para que me pide un poco mejor y cuando me esté quieto ya va a balancear ves ahí con la cea que sigue mejor parece un poco toma mejores decisiones que la abrigo pero igualmente tampoco es perfecta se ve muy bien pero tiene tiene este efecto que tienen muchas webcams que es como que limpian la imagen le meten mucho filtro y sí que la dejan un poco más pulida y tal pero bueno vosotros juzgaréis vosotros mismos en el vídeo a ver cómo la veis cuál os gusta más momento frente en las tres cámaras lo tenéis la que es mejor lo está pillando ahora mismo es la es la opal sin duda ahora voy a cambiar el micrófono ahora vamos a grabar ahora estamos grabando con qué micrófono estamos grabando vamos a mirarlo propiedades está grabando con el micrófono de la opal ahora voy a cambiar con el live voy a cambiar el micrófono del macbook pro 3 2 cambiando hola hola esto es una prueba a ver cómo se escucha uno como se escucha otro vamos por el sonido de abrió vale así es como se escucha la webcam del micrófono de la webcam del abrió y vamos a volver por último una vez más al micrófono de la tadpole vamos allá estamos con el micrófono de la tadpole y bueno voy a cortar aquí porque yo creo que ya está bien para ver qué tal funciona este micrófono se escucha bien pero tiene muchos medios y tiene como una puerta de ruido que está bastante fuerte está bien sobre todo para gente que no tiene un mac o sea si no tienes un mac la mayoría de micrófonos de webcams y webcams en general que tienen los portátiles son bastante penosas por otra parte el micrófono del mac o sea te puedes comprar esta webcam para mejorar si tienes un mac la webcam de tu mac y vas a ganar en imagen pero el sonido usa el del mac se escucha muy bien si esto está bien saberlo es una punta importante y por último se nota que es un producto más avanzado que el abrió es un sensor más moderno también tiene un algoritmo que consigue hacer ese balance de contraste exposición etcétera mucho mejor otra cosa que mola mira esto esto había visto imagínate que estoy hablando contigo y quiero cagar mentir vale hola señor jefe si no he terminado el trabajo hijo de puta me cago en tu puta madre y sigues hablando sabes esto es un mute le das aquí y la cámara está mutiada y le das aquí y está desmuteada o sea esto es un mute súper rápido la que mola bastante que tenga esto táctil hasta esta agua está guay a nivel de diseño me gusta bastante no tengo claro que sea mejor que el abrió pero creo que es un producto que está bastante guay sobre todo por el tamaño que tiene porque mirad qué diferencia que entre una y otra esto esto es un bicho enorme una cosa gigante y esto es bastante pequeñito bastante cute no hay mucha diferencia a nivel de tamaño y todo y por último la otra cosa que me moló también fue la tapita esta de goma esta tapita de goma la última cosa que me gustó también la tapita esta que le pones aquí la tapita y no se te raya bueno gente pues esta es la opal tadpole espero que se haya gustado a mí me ha gustado mucho sobre todo por packaging y diseño del producto eso me ha gustado mucho y que sea tan pequeñita que te la puedes llevar en plan así en plan venga pero lo meto esto en el bolsillo y ya está o sea lo puedes meter literalmente en la funda del portátil en la mochila esto me mola me mola que no o sea hay veces que me he tenido que llevar esto en la mochila y es como se raya toda literalmente se raya porque la tienes que llevar así molesta se engancha con cosas es como muy muy loco no mientras que meter esto en una funda de portátil o en una mochila pues tampoco está mal o sea me gusta como el formato y el tamaño no sólo el rollo de que de que sea pequeña y tal y bueno también tiene esto bueno el mundo de las webcams se ha evolucionado por culpa de ya sabéis que del tema de quedarnos en casa work from home todo este rollo pues ha hecho que quieras o no empresas se han empezado a hacer este tipo de productos a sacar webcams de gama alta y eso está muy bien